Vamos a ver cómo se aborda este tipo de temas. Esto es algo que Hillary Clinton dice, fui valiente. Para los que no saben sobre esto, Hillary Clinton estaba en la Casa Blanca cuando tuvo la infidelidad de su marido. Fue durísimo, pero de nuevo, ¿cómo entendemos, cómo trabajamos este tema? Cuando tenemos que negociar, cuando tenemos que discutir, tenemos que analizar con quién lo estamos haciendo. Quién es la persona con la que nos estamos enfrentando, quién es la persona con la que estamos discutiendo. Y ahí está uno de los grandes detalles que vamos a aprender, que vamos a estudiar. Y les vamos a compartir documentos, cosas que Hillary Clinton ha dado después de que dio ella de haber estado en gobierno. Cómo ella actúa, cómo ella es una persona, cuáles son los puntos fundamentales para negociar. Eso justamente creo que va a ser muy útil para todos. No solo de aprender esta disyuntiva, dos mujeres que han sufrido eso totalmente injusto para ambas, o para cualquier mujer, o para cualquier hombre, la infidelidad no debe ser algo tomado así al azar. Entonces, ¿por qué no vemos las características de cada persona? ¿Por qué no analizamos eso? Y en base a eso nos va a ayudar a sacar conclusiones. Como lo decíamos, ella lo expresa, fue valiente, porque todos saben que ella no se separa del marido. Ella obviamente continuó. Mucha gente habla de que ella continuó por una ambición política, que también lo puede ser. Pero ¿por qué no analizamos más de cerca? Hemos investigado las características de ambos. Hemos investigado las características de qué es lo que dicen la gente, los psicólogos, qué es lo que dicen de Bill Clinton y qué es lo que dice de Piqué. ¿Por qué? ¿Por qué el análisis ese? Porque únicamente si nosotros entendemos con quién te enfrentas, es lo que vamos a entender. ¿Cómo vas a manejar eso? Todos sabemos que ambos fueron, pero una persona se sacó fotos y se mostró y la trajo. Había un montón de cosas que eran evidentes. Por otro lado, la otra persona lo negó. No estamos diciendo que uno está bien y está mal, pero analicemos lo que dicen los psicólogos. Veamos lo que ellos dicen. Veamos cómo consideran ellos a cada personalidad. Porque eso va a depender muchísimo de cómo nosotros vamos a actuar o no. En la Psychological Faculty Publication, Sam, Benedict, St. John University, donde ellos analizan a Bill Clinton, y Bill Clinton es asertivo, autopromotor, extrovertido, sociable, ¿no? Próximadamente carismático, extrovertido, está preocupado por éticas y errores de juicio, ¿cierto? Mantiene confianza en sí mismo frente a la adversidad. Esto es lo que le ha llevado a la capacidad. O sea, que no hay, realmente no hay una, es una persona que obviamente cometió un error, como lo comenten muchos, pero no está esa grandeza. Acuérdense que en ese momento él era el hombre, uno de los hombres más poderosos del mundo. Para analizarlo acá, tenemos que ver si bien él cometió un error, él también lo admite. Admite el error y lo explica. Por otro lado, lo poco que hemos encontrado de Gerard Pique, Roberto Contres, psicólogos, y dicen que tiene características de narcisista. En el artículo este famoso lo pueden ver, lo pueden buscar. Lo único que tratamos de analizar acá es que, ¿cómo trabajas? Primero de todo, una persona es una persona carismática, una persona que sí cometió un error terrible, pero no predominantemente carismático, extrovertido, está en la ética. Por otro lado, es una persona que muchos de ustedes ya saben, es una persona que no solo es atacado por Shakira, pero también es atacado por la mayoría de la gente. Ustedes no sé si vieron, hay periodistas que lo han mostrado, donde cuando Messi se retira del Club Barcelona, y todos lo vimos que fue una traición de Gerard Pique, porque Gerard Pique es muy amigo del presidente del Barcelona. El presidente del Barcelona estaba un poco en jaque, porque los hinchas, toda la gente que soporta, toda la gente que va y paga los tickets, toda esta gente estaba enojada. Pero lo que les comentaba de esta persona, de un compañero, y muchos compañeros dicen que no lo querían mucho en el plantel, y bueno, Judas le dijo a Messi. Messi no se lo dijo a él, pero escribió Judas en el pizarrón, y se fue Messi, obviamente, y todas las familias se tuvo que mudar a Francia. Porque fue Pique, una de las personas que salió y dijo, bueno, si no podemos pagarle a Messi, juguemos sin Messi. Eso realmente, Messi estaba en las negociaciones, se estaba viendo un montón de cosas. El presidente del club Barcelona estuvo un poco mal, todos sabemos que estuvo mal para con Messi, para con toda la familia de Messi, porque ellos sí pensaban que iban a tener algo. La salud mental de mucha gente está en juego. Incluso la salud mental, yo me acuerdo de la salud mental mía, cuando tuve que trabajar y tuve que estar conviviendo con una persona así, no es fácil. Y bueno, yo creo que lo mejor es que podamos aprender. Ustedes fíjense como uno de los principales objetivos que ella pone, que son fundamentales de la negociación, es justamente el objetivo de comprender tus objetivos. Y ella nos lo explica muy bien, que tenés que prepararte, que tenés que prepararte, no solo prepararte vos, sino también tenés que prepararte lo que vos querés, pero tenés que prepararte a la situación al que estás enfrentándote. Y tenés que tratar de conocer y entender a la persona que estás. Y vamos a ver más adelante cómo ella dice, hay gente, te lo diré, les vemos otra, hay gente que cree que es ilegal, que no está bien negociar. ¿No? Este, eso fue una de las cosas que vimos en Pique, que dice, ¿por qué lo haces conmigo? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Me estás ofendiendo? Y está mal, está mal, porque justamente, este, Shakira mostró su forma de decir, bueno, ya está, este abuso, que tengo que, tengo que tener a mi suegra al lado, tengo que tener a la hacienda, mis hijos tienen que estar, y vos estás con todo esto, me voy de este país. O sea, es realmente respetable, ¿no? Que, 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 que lo haga, y que lo, y que lo, y que lo digamos a eso. Por eso, este, una de las cosas que ella marca, que ella marca, e insiste, es en la necesidad de estar preparados. La necesidad de estar preparado, la necesidad de, de tener, de buscar, ¿qué es lo que quiere mi oponente, pero yo buscarme, yo buscarme internamente, tener, tener la claridad de cómo, cómo voy a llevar adelante esto, ¿no? Y esto creo que, este, nos, nos ayuda muchísimo a realmente pensar, y ustedes piensen, cuando estás en una situación así, ¿qué es lo más difícil? ¿Mantenés o no mantenés la familia? ¿O no? ¿Cómo la puedes mantener la familia? Por un lado, Bill Clinton fue una vez, con, con, con esta persona, y, y, y se, y se descubrió, obviamente, pero claro, son dos cosas distintas, si aquí la se topa, una persona, que es narcisista, que, que, que está manipulando, a mucha otra gente, y va a seguir manipulando, y tiene todo, tiene todo bloqueado, porque eso es lo que hacen, los narcisistas, controlan todo, cuando, el hombre más poderoso del mundo, que era, este, Bill Clinton, eh, tenía el Congreso en contra, porque, esto se llevó, se, se hizo público, y fue, esta mujer, ¿no? Que, una mujer extraordinaria, fue ella la que, se quedó callada, fue ella la que, arregló, decidió arreglar las cosas, ella, y, y, y son distintos, son distintas personas, yo no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo lo ves que, que hubieses actuado? Primero, si tenés a una persona, ¿no es cierto? Que, no te deja ni prepararte, una persona que, no sabía dónde estás, una persona que, primero, te dieron un montón de bombas de amor, y te circulan, te, te bloquean la vida, ¿no? Con otra persona que, realmente es, la persona, una de las personas más, más progresas del mundo, y, y fue, perdón, fue la persona más progresa, y, bueno, y, y él admite, él lo admite, él, él está, y, bueno, y, y, ya lo ha dicho muchas veces, fue uno de los, era el más grande de su vida, fue muy valiente Hillary Clinton, trabajar con, con tus objetivos claros, eso te va a ayudar mucho, en cualquier negociación, entonces, primero, punto número uno, que nos da Hillary Clinton, después, fíjate lo que dice, dice, una vez que, que yo tengo eso, yo lo que trato de hacer, es, averiguar, averiguar lo que, el oponente quiere, ¿no? y, averiguar lo que el oponente quiere, es, qué posibilidades de, de lograr tenemos, qué posibilidades de lograr esto, dónde podemos hacer, cómo podemos, este, llegar a, a lograr esto, y es, es interesante ver cómo, ella se preocupa, por el oponente, está, está, entonces, pensemos en eso, yo, si yo me pongo, yo me, yo me pongo en los zapatos, de, de Shakira, y digo, bueno, este, qué es lo que quiere mi oponente, y bueno, es, es muy difícil, entender lo que, un narcisista quiere, si bien el narcisista puede cambiar, nunca hubo, una, una disculpa en público, ¿no? este, eh, por otro lado, Epilcrito se disculpa, miles y millones de mujeres, esto no es un chiste, esto es algo que ofende, yo no sé, pero todos tenemos una madre, yo no sé si, si, si a la madre de alguno de ustedes, le gustaría que le hagan eso, uno de los grandes, una de las, una de las grandes cosas que, Bill Clinton dice, él, él se sintió muy mal, cuando él le tuvo que decir a su hija, ustedes sabían eso, ¿no? eh, Hillary le dijo, mira, dice, vos sabés que esto va a estar en las noticias, yo no le voy a decir eso a nuestra hija, vos se lo decís, entonces, este, y él, ahí empieza el proceso, pero acuérdense, estamos viendo, estamos, estamos trabajando con dos personas, entonces, si te toca negociar con una persona, tenés que primero diferenciar, o tratar de entender qué tipo de personalidad tiene esa persona, ¿no? porque eso va a provocar un montón de cambios, y fíjense acá, ¿sabe cuándo termina la negociación? tenemos dos aspectos, una persona que cuando ella saca la canción, ¿qué es lo que hace? sale a reírse del reloj, sale a mentir, a decir que eso es algo bien difamador, algo bien complicado de una persona narcisista, que salga a mentir, y que salga a decir que tiene un contrato con Casio, o que salga a tratar de decir que le han dado un twingo, cuando nadie le dio nada, pero ¿por qué? porque la gente, entonces, ¿hasta qué punto? ¿cuándo termina? ¿y por qué es importante, vamos a decir, ¿por qué es importante entender hasta cuándo termina una negociación? Porque muchas veces estamos metidos en una discusión tóxica, la discusión tóxica no es una negociación, entonces, hay gente tóxica que sigue esto, pero no, en realidad no hay nada, no estamos negociando nada, ¿quién me puede decir que creo que realmente se está negociando acá, cuando lo único que estamos viendo es que, es que Piqué lo único que quiere hacer es seguir con la fiesta, y ustedes han visto las últimas noticias, ¿no? de que hay problemas de irregularidades en las cuentas de dinero, de las cuentas bancarias de Shakira, o sea que hay un montón de cosas, cuando uno está en una negociación, uno sabe si estamos negociando o no, qué es lo que es, qué pasa, entonces, es muy claro para Hillary Clinton explicar, bueno, mirá, tenemos que saber cuándo se termina, este, por el contrario, la pobre Shakira no pudo ni saber, cuándo está negociando, pobre Shakira está, está en un, está envuelta con una, una persona que la tiene atada, y tiene atada la familia, tiene atada un montón de otra gente, que no solo le falta respeto, a todos los, a todo el mundo, pero fundamentalmente a la mujer, por esa falta de respeto, y tener tantas novias, y tener tanto esto, cuando vos decís, pero aquí estamos jugando, y éticamente, quién sabe cuándo empieza, o cuándo va a terminar esta persona, la negociación, fue claro con Messi, que él no estaba en la negociación, pero alguien lo usó a él, el Barcelona lo usó a él, fue la gente amiga del abuelo de él, porque él tuvo gente amiga, ahí, alguien lo usó para, para ser de Judas, con el pobre Messi, pero bueno, nunca se sabrá, la verdad, no sabemos si fue claramente eso, ofende a todo el mundo eso, yo creo que, que hoy en día, estamos en el 2023, no podemos seguir teniendo gente, y esto es un consejo muy sano, que nos está dando Hillary Clinton, cuando Hillary Clinton, habla sobre, todo este tema, de cómo, cuáles son los fundamentos, de la negociación, entonces, para revisar, tenemos que tener objetivos claros, tenemos que estar bien preparados, tenemos que saber cuándo, es enough, es enough, este, cuándo, se termina esto, y cuándo vamos, a parar esto, no, cuándo vamos a parar, la, la negociación, nosotros, acá, en mi libro, el nunca tema es negociar, o, nosotros hablamos, y le, y te mostramos la empática, historia persuasiva, que lo más importante de esto, es aprender, aprender a cómo, llevar un proceso de negociación, adelante, cuando estás con miedo, ¿no? Y que es justamente eso, comprender, planear y cerrar, porque, no, le pasa a todo el mundo, este, y bueno, y eso, eso te puede ayudar, este, a, a estar, también queremos, este, comentarle, suscríbanse al canal nuestro, tenés más de 1700, 1700 videos, que te van a ayudar a entender, y te van a ayudar a, a, a trabajar más sobre estos momentos difíciles, bien, vamos a los conceptos erróneos, cuáles son esos conceptos erróneos, que pone, tanto, tanto como, tanto una negociación, la parte fundamental, que, que Hillary Clinton muestra, que es algo que claramente vemos, que, que no lo puede tener, este, Shakira, y por eso, la actitud de Shakira, de que, cuando estás trabajando, cuando estás negociando, una persona, que, que es un narcisista, de una persona que es extremadamente difícil, este, vas a tener que, vas a tener que actuar, en extremadamente difícil, vos también, y, y acá, vos fíjate, estos conceptos erróneos, que ella muestra, como estos conceptos erróneos, nos dan, y nos ayudan a entender, las cosas, que, también hemos visto, del otro lado, entonces, cuáles son esos errores, vamos a ver la, la unión que tiene, entre, la posibilidad de, para ella, para, para una persona, que está negociando, con alguien, que, yo no sé si será racional, pero, es una persona, que, que, que no es tan, fanfarrón, que no, que no se cree tanto, siendo que él es mucho más, que, Bill Clinton es mucho más, que Piqué, Bill Clinton, pide disculpas, Bill Clinton, se acerca, Bill Clinton, le pide disculpas, a la hija, este, Bill Clinton, reconoce, entonces, fíjense, hay gente que cree, que es, ilegítimo, negociar, eso es un error, y lo dice, lo dice ella, queríamos verte, imagínense, a una persona, como, Hillary Clinton, ella creyó, ella dice, fui muy valiente, lo vimos al principio, fui muy valiente, pero, cuál fue, lo que ella dice, ella, ella se enfrenta, ante esto, se enfrenta, hasta, ante este, a este problema, que, que es totalmente, este, tenemos que ser, y tenemos que ver, que es totalmente, este, ilegítimo, qué tal Darwin, qué tal, este, entonces, toda negociación, no puede ser, que sea ilegítimo negociar, no, depende, puede llegar a ser, ilegítimo, que sea sucio, en, en la negociación, que hagas cosas, este, que no estés, favoreciendo el diálogo, que hagas cosas, que no estés, favoreciendo la comunicación, que, que hagas trampa, que estés mintiendo, todas esas cosas, sí, sí, estarían mal, en una, en una negociación, pero, la negociación en sí, no te, no puede llegar a ser, ese error, y hay gente que, que te lo impone, y nosotros lo hemos visto, con Piqué, como que, y la madre de Piqué, ustedes vieron, cómo le agarra la cara, o no, han visto, o sea, cosas que, le agarra la cara, que te digo, cuando uno estudia, la parte corporal, de otra persona, es muy difícil, estudiar la parte corporal, y sacar conclusiones, con esas pequeñas, con esos pequeños cortes, de video, que se vieron, es muy difícil, porque, tenemos que estar escuchando, tenemos que estar viendo, y tendríamos que, analizar, y tendríamos que ver, cómo es la relación, de ellas, para poder hacer, una, una, una conclusión seria, de eso, pero, lo que, lo que, lo que vemos, la parte que vemos, sin ver la cara de ella, realmente, y ver, y verla, a la madre, enojada, con la vena acá, este, y bueno, ahí deja, ahí deja mucho, mucho, querencia, ¿no? este, exacto, nunca debe ser algo malo, al contrario, la negociación, es, es algo, entonces, analicemos eso, pensemos como, eh, lo que está, lo que nos está diciendo, eh, no puede ser que sea ilegal, este, ilegítimo, ilegítimo, perdón, este, y, y es algo que, se ve por el otro lado, el ego, es algo, que lo está, cegando, presumir por lo famoso, y sabes que, es bueno que como comunidad, podamos, a través, y gracias al internet, podamos hablar, y podemos discutir, este tema, y podamos ver, personas que, porque, eh, vamos a ser sinceros, no es la primera persona, que le pone los cuernos a alguien, este, lo, lo pasó con Bill Clinton, lo pasó, el ex gobernador, acá, de, de Nueva York, también le puso los cuernos, pero el ex gobernador de Nueva York, cuando, cuando hace eso, y él sale con prostitutas, ¿no? ni siquiera una novia, porque, viste, yo no sé, si, si una mujer puede, pero, hay mujeres que toman distinto, a que una persona salga una prostituta, otra persona salga con una novia, y tengas novia, y que la lleves a tu casa, le des la ropa, le des la guambacha tuya, que le des la comida tuya, o sea, que, cada uno de nosotros puede llegar a hacer conclusiones de eso, lo único que estamos haciendo es traer la verdad, traer las cosas, y, y como una mujer como Hillary Clinton, en el poder, con el prestigio, con las cosas que ella tenía, ¿no? bueno, este, con una carrera, con, como, imagínense, este, ella políticamente, era una mujer, donde defendía a la mujer, y era, y representa, un grupo de minoritarios, que eran Estados Unidos, y ella, decidió ser valiente, ¿no? lo llevó adelante, pero, fijémonos, las dos personas distintas, que eso es lo que, y vos te das cuenta, ustedes creen que, yo no sé, le pregunto, a ver, ustedes creen que, para, para Bill Clinton, es ilegítimo, negociar, una persona que es uno de los, grandes negociadores, que tuvo, la historia de Estados Unidos, no estás de acuerdo, con que, Bill Clinton, es uno de los, ha sido, ¿no? como Bush, ¿no? han sido, este, grandes negociadores, está el segundo punto, fíjense, fíjense lo que ella dice, dice, esto lo dice, Hillary Clinton, la negociación tiene, tiene que ser, un juego, ¿no? un juego, de suma cero, este, hay mucha gente, que cree en esto, fíjense esta, la negociación, tiene que ser, un juego, de suma cero, ustedes, ¿alguna vez lo han pensado? ¿no? que es un, que es un concepto erróneo, que, si, es suma cero, ¿por qué? porque si yo me llevo algo, a vos te quedas cero, o si, vos te lleves algo, a mí me queda cero, entonces, suma cero, eso es lo que dice, eso, eso está mal, eso, Hillary Clinton dice, y, yo creo que, está bien acertado, para lo que le está pasando, este, que está bien acertado, para lo que le está pasando, a Shakira, si estamos los dos ganando, el suma cero, es justamente, es, yo gano, y vos perdés, uno pierde, el que se lleva cero, pierde, entonces, ¿cómo podemos ver, esas, esos, esos errores, y es uno de los grandes errores, que muchas veces, pero, ¿hasta qué punto? ¿cuándo te vas de la negociación? ¿y qué pasa? y, y es interesante, como Shakira perdía, únicamente, y estaba toda, acorralada alrededor, y, es como que, ella estaba destinada a perder, entonces, yo le pregunto, le pregunto, a la que, a ustedes, creo que, que les parece tan mal, que Shakira, tome de notitud, cuando ella sabe, que está, en frente, a una suegra, a una ex, a una ex suegra, o fue, ex suegra, donde, para ellos, es suma cero, ¿no? Ellos se llevan todo, están todo, y, ellos tienen el derecho, de, de, indicarle, ustedes vieron la fiesta, cuando ella hace la fiesta, que, la gente, de, la madre de Piqué, le mandó tres veces, la policía, tres veces, la policía, o sea, este, hasta qué punto, con una, con esta gente, no es siempre, una suma cero, ¿no? Es, hasta qué punto, vas a seguir, vos negociando, si vos sabes, que con esta gente, todo es una suma cero, va a ser una suma cero, y es uno de los grandes, uno de los grandes errores, en la negociación, que, que tenemos que ver, que no podemos permitir, eso, no podemos permitir, que sea, una suma cero, tenemos que, darnos cuenta, de que, este, puede haber, como decía Leandro, puede haber un ganar, ganar, exacto, sacrificó, miren qué buen punto, Leti, Leti, muchas gracias, este, imagínense, tiene una casa, que vale, 18 millones de dólares, acá, en Miami, cuando, ella se fue, valía 4, valía 3 millones de dólares, y se, y se va para allá, lo interesante, es analizar, cuáles son, las cosas, que nosotros tenemos, para negociar, y cómo, y cómo actuamos, cuando estamos negociando, yo creo que, la única forma, que, en el único momento, en que hemos escuchado, a, a la madre, de, de Piqué, y a Piqué, bueno, andate, porque, ella quiere venirse, acá a Estados Unidos, estoy acá en Pittsburgh, en Pensilvania, Shakira, se está viniendo, acá a Florida, al sur, ¿no? Nosotros estamos más al norte, pero, este, gracias a Dios, gracias a Canción, gracias, a que, no les tiene miedo, ¿no? Y es, los intereses políticos, y económicos, como decíamos al principio, que Carmen, había gente, que hablaba, de que, Hillary Clinton, no se quiso, divorciar, porque tenía, aspiraciones, a, a la parte, a ser, la presidenta, que, que después, corrió para ser presidenta, y tuvo el apoyo, de su ex marido, pero bueno, este, también podemos ver, y que cada uno de nosotros, va a tomar, la, las conclusiones, y va a analizar esto, esa es la idea, la idea es que podamos tener, este, información, para, para poder discutir, este, exacto, sí, yo también, también estoy de acuerdo, Camila, fue extremadamente valiente, en lanzar esa canción, y, y esa canción, como nos dice Carmen, este, le podría haber costado a ella, políticamente mucho, con todos sus contactos, y también le puede haber costado a ella, económicamente mucho, la benefició, estamos de acuerdo, la benefició, ¿por qué? Porque, todo un mundo, yo creo que estamos en el 2023, hoy en día, estamos con que, esa, bragueta libre, bragueta libre, no está, este, está mal, que bragueta libre, puede hacer lo que él quiera, ¿no es cierto? Y hay mucha gente, que ya tiene esa resistencia, de que, ¿quién no tiene una madre? ¿no? este, ¿por qué el mundo tiene que seguir aguantando, este tipo de, de cosas? Está bien, este, que si cometen fidelidad, está bien, que haga lo que quiera, si ellos no se llevan bien sexualmente, qué sé yo, uno no sabe, no nos queremos meter ahí, pero, ¿hasta qué punto el mundo tiene que soportar, y tiene que ver este tipo de actitudes? Piqué, como es jugador de fútbol, y es famoso, es mejor que cualquier otra mujer, la gente en España, es la mejor gente, la gente más cálida, y ahora que haya quedado todo esto, ¿no? este, por eso es que tanta gente en España, por eso la mayoría de gente en España está totalmente, porque, este, estamos viviendo el 2023, este, si, si tenés algún problema, bárbaro, divorciate, sepárate, no, no, no hay ningún problema, pero no podés estar, este, buscando, político, y económico, en tu mujer, y por otro lado, estás buscando, sexo, por otro lado, porque le decís a su mujer, o sea que, justamente lo dice Carmen, o sea, por lo menos ellos sí, tuvieron un problema, que yo, pero, por otro lado, esta otra gente, este, si aquí era lo que tuvo que vivir, este, es algo extremadamente, este, extremadamente sofocante, quien no está de acuerdo, ¿no? de que, de que, que sea tan, ese sí, Fernando, estoy totalmente de acuerdo, fue un riesgo enorme, políticamente, económicamente, este, imagínense que, que la gente hubiese dicho, porque, hay, varias, este, hay varios actores, hay varios, este, cantantes que hayan dicho, que muchas veces, cuando la mujer critica, cuando la, la, la cantante mujer critica, este, se la toma mal, esto ha sido uno de los pocos casos, ustedes lo pueden ver, pueden ver, hemos hecho otro, otro documental, hemos puesto, en documento todo, como otras, otras, este, otras personas, este, ha tenido ese, ese, ese problema, ¿no? ¿Por qué? Porque son, este, son mujeres, hoy en día, gracias a Dios, gracias a, eh, gracias a, a, acá tenemos el canal nuestro, de YouTube, acuérdense, si quieren suscribirse, por favor, suscríbanse, al canal nuestro de YouTube, hay más de 1700 videos, ¿no? Y, y van a tener, este, un montón de información, donde pueden obtener, sobre el libro, y cómo prepararse, y cómo negociar con gente difícil, pero, volvamos a eso, ¿no? de que, este, cómo, a quién le gusta negociar, o estar, en un, en un trabajo, con, con este tipo de, de, de personas. Y ustedes, fíjense en la negociación, eh, ustedes han visto, lo han visto, a, apliqué, que, este, que, que, que no solo en la casa de Shakira, pero también hubo problema, en la casa de, 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 de Clara. Entonces, eh, ¿hasta qué, hasta qué punto, nosotros como sociedad, vamos a hacer? Y ahí está, la, la importancia de la negociación. ¿Hasta qué punto? Yo le pregunto, a todas las mujeres, ¿ustedes pueden negociar con hombres? Eh, ¿está bien que la mujer negocie? O está mal, o está, como dice Mary, acá, como dice ella, dice, no, este, no, no podemos negociar, tenemos que, este, la mujer tiene que ir sumisa. Yo creo que, está loco. Claro que podemos, que todos somos iguales. Estamos todos locos. Este, que, que, que un hombre pueda agarrar y hacer eso, a, 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 a una mujer, para colmo, una mujer pública. No es que, viste, una mujer pública, ella también tiene su orgullo, tiene, su fan, tiene su gente. Este, este, ¿hasta qué punto? No tiene que cumplir tu, no tienes que cumplir tu palabra. Es otra, otra de las grandes mentiras que mucha gente utiliza al negocio, que no tienes que cumplir tus mentiras. ¿No? Este, tu palabra. ¿Por qué? Porque son mentiras, eso es lo que quiero decir. ¿No? ¿Hasta qué punto es eso? Entonces, sí, creo que, exacto. Totalmente. Y la mujer, está demostrado que la mujer es una persona que negocia mucho mejor para su familia, negocia mucho mejor porque tiene una actitud comunista, no comunista, perdón, tiene una actitud de comunidad. ¿No? Si ustedes ven este libro, por favor, mírenlo a este libro. Y yo lo voy a poner aquí en grande. Ustedes lo van a ver a Oprah Winfield, Gia, y van a ver a la ex mujer de Bill Gates, Oprah Winfield, y la ex mujer, ellas dos explican cómo ellos están donando sus fortunas. Donando sus fortunas. ¿A quién? Donan sus fortunas a mujeres. Porque dice, la mujer es una persona que realmente está a favor de la comunidad. Está siempre a su... Eso tiene que ser así como este tipo piqué se la tira en contra de todos. Yo creo que tenemos que ver. Lean este libro. How to lead. Y acá la tienen a... ¿Cómo es? Melinda Bill Gates. Yo creo que no lo dice en este libro, pero yo estudié y estuve leyendo muchísimo sobre ella. Melinda Gates. Está acá, página 137. Es espectacular este libro. Cuando Oprah Winfield, y me están diciendo, y es algo que tenemos que ir como comunidad todos. Tenemos que ponernos... Hay que empezar a... ¿Qué es lo que más es importante en la vida? Que haya un par de hombres que se lleven todo el dinero, que ganen mucha plata, que sean famosos, que se saquen fotos con todos los trofeos, o que tengamos una sociedad mejor. Que podamos negociar. Que seamos igual. Que podamos discutir las cosas. ¿Qué les parece que es mejor? ¿Hasta qué punto? Yo, que soy de Córdoba, vengo acá a Estados Unidos. ¿Hasta qué punto yo puedo hablar? Porque soy latino. Yo no puedo, yo no tengo derecho. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron, la mujer esta de FedEx, dice, le dijo, ustedes no sé si vieron, lo tenemos en el canal nuestro. La mujer de FedEx le dijo, a una... a una youtuber, le dice, le tiró el televisor al piso, y dice, búscatelo. Dice, no, yo no puedo entender tu inglés. Andate a tu país, volvete a tu país. ¿Ustedes saben las veces que me ha pasado a mí eso? Acá en Estados Unidos. ¿Hasta qué punto no se puede negociar? Porque o sos mujer, o sos latino, o sos negro, o sos chino, que también, o sea, asiático. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto eso no es ilegal? No, 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 somos ilegítimos para negociar. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto el mundo va a soportar todo eso? ¿No? Este, ¿hasta qué punto depende qué persona sos? ¿Sos, este, naciste acá, o coso, o tenés qué color? Depende el color o el sexo. Tu palabra, la cumplís o no. La persona tiene que entregar el televisor, tiene que llevarlo, tiene que ponerlo, y después sale a mentir. La de FedEx salió, dice, pero obviamente, FedEx la echó, muy bien, gracias FedEx, la echaron a la mujer, por esos comentarios racistas. Pero, y después ella dice, no, dice que yo pedía ayuda. Escúchame, te filmaron, ¿qué mentís? ¿Qué mentís? Te filmaron, estaba filmándote, ella, porque ella hace eso, hace youtuber, y que eso, entonces, esta mujer estaba, es una mexicana, divina, excelente mujer, compró, imagínense, ella compra un televisor, vienen a entregarle el televisor, FedEx gana dinero, porque tiene clientes, como ella, o no, no es que a ella le echan, porque no hay clientes, no, no, FedEx gana, entonces, ¿hasta qué punto tenemos que, respetar la palabra? Ahí está, tenemos que, tenemos que pensar a, este, a ver, eso tiene que cambiar, está cambiando, y gracias a Dios, este, vamos, vamos a seguir, entonces, hasta acá, es que, claro, ella le paga el sueldo, totalmente de acuerdo, entonces, este, estos son los cuatro puntos, los cuatro puntos, que, bueno, esto genera falta de confianza, y genera incertidumbre, ¿no? Es lógico, pero estos cuatro puntos, son los cuatro puntos, que, que son erróneos, cuatro puntos, totalmente erróneos, que nos, que nos marca, Hillary Clinton, y que de esa forma, nosotros tenemos que entender, que, la conclusión, es que cada vez, que estemos negociando, tenemos que entender, contra quién estamos negociando, con quién estamos negociando, y por qué estamos, en esa, en esa negociación, ¿no? Este, si nosotros, si nosotros no, no vemos, no estudiamos, este, nos puede ir, bastante mal, y bueno, y muchas veces, como una de las preguntas, nos hacían al principio, ¿cómo hacer? ¿cómo, cómo manejar esa situación? Bueno, primero, no hay que tener miedo, tenés que, tenés que estudiar, pero también tenés que ver, como nos dice, este, Hillary Clinton, nos dice, primero, estate bien preparado, sabe cuándo te vas a retirar, de la negociación, ¿no? Y tener los objetivos claros, y también entender, lo que la otra persona, quiere hacer. La, la mejor táctica, es la que está haciendo Shakira, no tenerle miedo, no tener miedo, ni a él, ni, ni a, ni, ni a ella, no, nosotros a la, a la, a la ex-suegra, este, no, porque, imagínense, está en una posición comprometida, porque sí le puede, sí te da miedo, ¿por qué te da miedo? Y porque, es el padre de tus hijos, el padre, es la suegra, es la abuela de tus hijos, pero bueno, este, los conceptos, lo hemos visto, los conceptos fundamentales, para toda negociación, es, primero, tener objetivos tuyos claros, tratar de investigar, cuáles son los objetivos de la otra parte, prepárate, 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 siempre, siempre tienes que estar preparado, si necesitas ayuda en preparación, por favor, busca en, en el canal nuestro, busca acá abajo, tenemos, tenemos grupos, tenemos gente, que, que, te podemos ayudar a prepararte, lo que sea, este, y bueno, y fundamentalmente, es, es entender, que, hay cosas, como te mostramos, hay cosas, que, quizás no van a ser más, este, no, no, no podemos seguir pensando, que va a ser una suma cero, pero bueno, gente, una vez más, hemos cumplido, el, el masterclass, le agradecemos muchísimo, yo sé que, este puede ser un tema polémico, pero, hasta qué punto, el mundo se tiene que callar, hasta qué punto, nos vamos a seguir callando, por estas injusticias, porque hubo gente, aquí en los Estados Unidos, que dijo, no más a la esclavitud, te imaginás lo que es la esclavitud, te imaginás lo que es, nacer, y tener que trabajar, para el resto de tu vida, por nada, no, y que, y que vos naces, vos naces, y a vos te pueden vender, entonces, y hay esa, hay esa, ese otro tipo, este, de esclavitud, que tenemos ahora, ese, ese tipo de, de gente, de que puede dominar, de que pueden manipularte, y mantenerte en una ciudad, mantenerte en esto, hasta qué punto nosotros, no vamos a decir, nada, un momento, acá hace falta negociar, acá hace falta, que nos sentemos en una mesa, y lo hablemos, bueno, no es eso, negociar, negociar, es justamente resolver un problema, como sociedad, no tenemos un problema, no tenemos un problema, lo vimos con FedEx, lo vimos en, 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 hay una persona cargando en Afta, que se le cruza otro, hasta qué punto, la gente va, 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 a, a soportar, lo que más tenemos que aprender acá, es que, cuando estés en una negociación, no vayas a la negociación, sin antes estudiar, con quién estás negociando, vas a perder el tiempo, tenés que entender, con quién te enfrentas, la, la posibilidad, al, al uno, enfrentarse, ¿no? Sí, Leti, Leti, yo creo que totalmente de acuerdo, este, ¿quién no se va a enamorar de, de una cuenta bancaria, que son 300 millones de dólares, ¿no? ¿Quién no? este, pero bueno, este, es, es triste, pero bueno gente, desde ya, este, Carmen, a todos, Fernando, Leti, eh, Carmen, muchas gracias, este, un fuerte, 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 fuerte abrazo, a todos, ¿qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos sabés qué? Este, Carmen, en eso, yo, yo tengo un comentario en eso, ¿vos te imaginas, que vos haces una canción, dice, donde ella le pone, después de vivir 12 años con una persona, y vos decís, la mujer no llora, la mujer factura, ¿qué es lo que puede llevar a una mujer, qué es lo que puede llevar a que, a que una mujer diga una cosa como esas, ¿no? Este, yo, yo, yo me pregunto internamente, este, si ella le está dando ese mensaje a él, este, ¿por qué ella tiene que decir, este, una cosa así? Este, ¿ustedes creen que la mujer no tiene que tener sentimientos, emociones? Yo creo que, eso es una lástima, que, que una mujer se sienta eso, ahí es donde yo veo que, que hay un abuso, tóxico, hay un abuso tóxico, de, de esto, exacto, pero aquí está libre, con el abuso tóxico, conocer la contraparte, más que ella misma, sí, tenemos que conocer la contraparte, tenemos que estudiar la contraparte, y bueno gente, les mando un fuerte, fuerte abrazo a todos, lo estamos viendo el martes, que viene, en el próximo Masterclass, este, tenemos que seguir analizando, vamos a analizar, absolutamente, todo, todo, toda situación, en la cual, nosotros vamos a entender, como debemos negociar, porque, las buenas relaciones, va a ser lo que, nos haga feliz, un fuerte abrazo a todos, muchas gracias,